Vamos a reaccionar a Marbella Vice, Mejores Momentos 2. ¿Hay un cartel con la cara de Cristina? ¡Gracias! 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 ¡A la izquierda! ¡Haga! ¡Haga el grito ese! ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¡Korea! ¡Sandora Yokorate! ¡Sandora Yokorate! ¡No! ¡Sandora Yokorate! ¡Sandora Yokorate! ¡Oh, my God! ¿Qué le pasa? Estamos como ricanos, estamos como ricanos, eh Para, para de gritar, puto enfermo Un puertorriqueño otaku, lo último Me encanta Maxo Te estás burlando de mí Te estás burlando de mí He explicado A mí me gusta hacer yoga también La yoga, el yoga es muy bueno para la articulación, eh La ticleo, la meditación para la mente Lo que pasa que, claro, tengo la contrapartida Muy bien, muy bien La contrapartida de que me meto unos porrillos Y luego lo que hago no me sirve para nada Mi padre Oye ¿Tú? ¿Qué te pasa? Sí, sí Eres el mismo que estaba bailando con Javer No, no, yo no creo en líos Es que no puedo, tío Sí, perdón Yo no creo en líos La va a rajar No, no creo en líos No, no creo en líos Perdón, perdón ¡Arma, arma, arma, arma! ¡Arma, arma, arma! ¡Uy! ¡Perdón, Emilio! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no! 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 Claro, si le saca un arma lo que tiene Otra vez el cuchillo No puedo con la voz que pone Grefg, tío Como nos pasa la policía vamos presos, ¿eh? Nos vamos para la cárcel directo ¿Quién tiene un coche así y no corre? ¿Quién? Dímelo Dime un nombre Yo me estamparía, tío ¡No, no! Vale, lo he dicho ¿Quién me está echando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, Kiki! ¡Vamos, Kiki! ¡Vamos, Kiki! ¡Pero qué me está echando de vehículo, hija de la g... ¡Kiki! ¡Para, para, para! ¡Hay un tío invisible! ¡Hay un tío invisible aquí! ¡Escudiéndome la vida! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Para! ¡Para, Kiki! ¡Para, para, para, para! Cuando la tengo grosilla Pues tampoco no veo mucho más gracia ¿Sabes lo que dicen? Sí Que el tamaño de tu pisa es como tu dedo gordo Mira mi pisa Mira mi pisa lo gorda que es A ver, primo Como tu cara de... Pobre niño Lo va a traumar Mira lo gorda que la tengo ¡Oh! ¡Qué pisa más gorda eres tú! ¡Pero bien pejillita! A ver... ¡Ay, cómo me incoílo! ¡A mí lo pego yo, primo! ¡Como una pipa, mala! ¡Como una pipa! ¡La tengo yo! Yo en la vida Claro que sí, hombre Vamos para allá Pensaba que se la pegaba ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? La vida en veces no es como queremos Se estrella Que bien lo hace Arojit Ya va a meter a la niña en el contrabando de drogas No va a sospechar nadie de ti Nunca nadie va a sospechar de una niña ¿Y eso es malo? No Es un juego Yo quiero jugar Es un juego en el que tú le das unas hojitas a unos chavales Y esos chavales te dan a ti dinero del monocono Qué niña Ya, pero que yo soy el película de Barascar Entonces yo voy a estar ahí y soy el parte de la peli Entonces para la revista de los niños quería hacerme una foto Tiene bastante sentido Claro Tiene bastante sentido ¡Qué rued, qué rued, qué rued, qué rued! ¡Qué rued! ¡Qué rued! ¡Qué rued! ¡Hostia! La han tenido una trampa Guerra, segura El único cabo que conozco es mi culo Ya puedo dar a conocer mi polla también Sí, es mío Te felicito, es hermoso Yo soy de Boca, ¿y vos? Yo soy de aquí, de Marbella Ah, buena suerte Chao Aguante, Boca Un saludo para Elio Rossi Que le anda varendo a Román A ver, corrí rápido Pero en la dirección que no tenía que correr Los cabrones eran aquí Los de aquí del barrio Los cabrones Me vieron salir corriendo ¿Por qué? Bueno, eso Tampoco os tengo que contar Por qué salí corriendo Pero ¿hacia dónde corría yo? Hacia los focos de un coche Que venía hacia mí A 150 por hora A tomar por culo Por eso me da en polilla Porque voy corriendo para las luces Así se quedó el nombrecito ¡Qué rued, eh! ¡Se va a rir, puta madre, también! ¡Chino, me voy a cagar en Dios! Nos revimos, nos revimos, nos revimos Que la gente corre mucho ¡Uy, uy! ¿Es eléctrico esto? ¿Qué onda? ¡No! No me lo conté Yo no fui Tienes un par de amigos por la ciudad Pero que son más feos que un culo Bueno, mira, ¿sabes qué? No me interesa un carajo Que fue lo que me dijiste Pero, en todo caso La puta de tu abuela Huevo... Tienen nuevos clientes, ¿eh? Tienen nuevos clientes A ver Voy a tirar, ¿eh? Voy a tirar Si la di en la luleta Tres Si la luleta dile ya Dos Uno Le va a tocar un cagado ¡Ojo! ¿25 mil? ¡25 mil! Vale, ¿pa' qué hable? ¿25 mil pavos? ¿Cuánto vale el ticket para jugar esta cosa? ¡40 mil! ¡Ah! ¡40 mil! ¡Ah! ¡Yo también quiero! Yo seguro que perdería todo, tío Tengo que ir al banco Lo tengo encima Dime dónde hay un banco ahora Dime Dime dónde hay un banco ahora mismo Dime dónde hay un banco Le van a robar Le van a atracar Para añadir la cuenta O sea Te tengo que dar 20 Me tiene que dar 45% Impuestos de España Impuestos de España, claro ¡Qué listo! Depositar Esto es lo que se siente Esto es lo que se siente Mi momento Llegó mi momento ¿Qué le pasa? ¡Madre mía! Este perro sabe trucos, ¿eh? Está fumando el perro Ya me estás hartando Ponte el cinturón Ponte el cinturón Que a ver si te puedes caer de espalda Venga Vamos Que nos vamos ¿Le vas a hartos tonitos? ¿O qué? ¿Crack? No, no ¿Cómo? Digo, digo Perdón ¡Le vas a hartos tonitos! Se ha equivocado Y se mofa el otro, tío No mames, güey ¿Qué más eres? ¿Usted quiere? Actor de doblaje Encantado ¡Órale! Le podría ayudar en cualquier cosa ¿Quiere usted que le doble algo? ¡Órale, güey! No mames ¿Tú no saliste en una película? Sí ¿En cuál? Era yo Era el cuadrón suicida Ah, ya, ya Era el vato ese, ¿no? Eso Ah, órale, güey Claro Pues ahorita se suelto No te preocupes Claro Entonces Si usted me suelta Pues yo le ayudo a mueblar su casa Y podemos hacer amigos Y todo, ¿sabes? Es que yo En realidad Es que tengo que mantener una familia Entonces por eso hago estas cosas tan feas Porque es que el trabajo de autobuses No te lo recomiendo ¿Estaba así, eh? Estaba claro Estaba claro ¿No? ¿Por qué se han tirado? Que vamos a ir sacando Porque van todos sin camiseta No entiendo Ay, pero que le gusta mucho Te estás poniendo cachorna, eh, niña Pero Peter, que es tu hermano Me cago la Pero Peter, que es tu hermano Que es tu hermano, Peter No entiendo ¿Qué pasa? Gracias.